hola amigas y amigas que tal como estáis soy Gigi y hoy estamos un año más con todo vosotros celebrando el fin de año ha pasado ya un año y medio desde que me he hecho un canal de youtube lo primero que tengo que decir es que gracias a todos mis clubes de fans gracias a Exit, gracias a Oscarito, gracias a todo el mundo que me ha acompañado de los que han venido y los que ahora tampoco están conmigo a todas esas personitas que han estado aquí conmigo en casa les tengo muchísimo, muchísimo amor han pasado mucha gente por aquí y yo soy una persona que coge muy rápido cariño a la gente no lo voy a creer gracias que es donde estarás más guapa de todas ven al lavabo bueno al lavabo no, no si, pero a mi no me duele uy, uy, uy primero de todo tengo que darle gracias a Exit por darme esta oportunidad obviamente, siempre voy a estar eternamente agradecida a Exit porque él es el que me coge y me dijo hey, tira mandorra pero también le tengo que dar siempre las gracias a Oscar porque cuando yo estaba mal era la persona en la que yo me apoyaba desde el primer momento el que nunca me dejaba sola y el que me ha apoyado siempre 100%, 100% sí, 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 llámalo pues es que no puede llamarlo es que sí sí, 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 sí ojo, huele por aquí, por la cara huele, amigas pero yo he oído el perfume oh ¿tiene quién? Gigi tío NOOOOOO también tengo que darle las gracias a mi familia bueno, mi madre al principio se lo romó muy mal pero al final le ha encantado que yo esté en este mundo y que lo comparta con todos vosotros además que a ella la queréis también un montón WAAAW ¿eh? ¿te gustan, eh? Mi madre no entiende nada ¡Toma! Es más sosa Que un yogur Con agua Con agua Le tengo que dar también las gracias a Caco Porque es el que día tras día Desde cuarentena Empecé con Caco Y ha sido un editor increíble Se ha adaptado muy bien a lo que yo le pedía Nunca me ha puesto ninguna pega Y bueno, es una persona que me encantaría conocer en un futuro Espero que para el 21 o 22 Lo pueda conocer alguna vez Y que también lo quiero un montón Se nota que ahí hace calor, ¿eh? Demasiado Porque te veo sudando y yo me veo con un frío Oye, yo soy la antorcha humana En este momento voy a estar con polera Y ya estoy sufriendo Bis, lo que más te gusta de tus seguidores Lo que más me gusta es el amor que me dan Que me escriban tanto Que me quieran tanto sin darles nada Porque en realidad me empezaron a querer un montón Y yo digo O sea, yo me preguntaba ¿Cómo la gente me puede querer? Sí, lo único que hago es grabar un vídeo Y que me vean en la pantalla Y lo que me encanta es que me quieran tanto Y que me cojan como referente Sí, eso Hay una palabra que ya dicen Que acá, al menos en Latinoamérica Nos ocupa mucho Pero en España con la gente Lo he escuchado más Que es el ídola Te tratan de ídola Ídola Te dicen como ídola Sí, es muy heavy, ¿eh? Yo tengo... Yo pensaba en ídolos de pequeña Eran los de rebelde Los que cantaban Yo amo a R, bebé Esos eran mis ídolos de pequeño Y ahora qué extraño Que la gente también me vea así Es muy raro Claro, o sea A todos vosotros también las gracias Porque cada día me seguís Cada día veis mis vídeos Me comentáis Me etiquetáis en historias Yo lo veo todo Me habláis por privado Me habláis por YouTube Me habláis por TikTok O sea, en todas mis redes sociales Me siento súper, súper apoyada Por todos vosotros Y eso es lo que más ganas me dan Para grabar día a día Oh, qué bonito Vean qué chulo Qué bonito Hay muchas fotos Hay muchas fotos Muestras Se recoge Oh, oh, oh ¡Es sí! 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 Chicos, LikeLion está haciendo sorteo para Navidad Vamos a sortear 15 iPhone 12 Pro de 512 GB Para participar es muy sencillo Regístrate y síguenos en Instagram Recuerda dar like a este vídeo para que sea válido El sorteo, como he dicho, es mundial Así que muchísima suerte a todos Y a participar Y ahora voy a hablar un poquito de mí Yo personalmente no sabía que me iba a gustar tanto este mundo Ni que nunca me iba a dedicar a él Ay, es que no me quiero poner a llorar porque me he hecho este maquillaje Gracias a todos vosotros por haberme acogido tan bien en redes Yo no sabía que podía ser tan importante para alguien como que me llaman ídola Me escriben cada día También hablan a mi madre Es un amor, o sea, a mí me ha pasado veces que veo una niña chiquitita por la calle Y se me pone a llorar Me empieza a llorar y es súper chiquitita, ¿verdad? Seis años, ocho A lo mejor algunas tienen un poquito más O sea, me ven y me lloran, me abrazan Y eso creo que es lo que más me llena como youtuber Como chica influencer No me gusta la palabra influencer, gracias Prefiero ser youtuber porque no me gusta influenciar a los demás Sé que es un gran peso ser influyente a alguien Por eso no me gusta la palabra Gracias día a día por acompañarme en esta aventura Y digo aquí, para la Gigi del futuro Le voy a dejar un mensaje escrito Le voy a decir No te rindas A veces las cosas son difíciles A veces estás hecha polvo No tienes ganas de grabar Pero tú grabas Pues que esos ánimos, que no te los quite nadie Porque es lo que a ti te hace Te da la esencia de ser Gigi Creo que, aunque estuviera mal de visualizaciones Aunque tuviera un poco de hate Porque no os penséis que eso es una vida de rosas Aunque te pase todo esto Sigue adelante porque te gusta Más que nada porque te gusta No porque ganes dinero Porque te gusta Porque te apetece Porque te gusta querer contenido para los demás Porque te gusta ponerte delante de una cámara Y contarles por qué te echaron del cole O cómo fue tu primera vez O enseñarle cosas de maquillaje O cómo juegas al wow Aunque a nadie ya en esta época le guste jugar al wow Tú te pones dentro del ordenador y te la pelas Y te pones a jugar al wow A la Gigi del futuro le tengo que decir Que la quiero mucho Que se quiera también un montón Que nada poda con ella Y que eres una trabajadora Luchadora Mujer empoderada Propósito para el año nuevo Para el 2021 Dejar de tocarse el pelo No, es verdad Seguir de la misma forma que trabajo para YouTube Y para todas otras plataformas Eso lo tengo que tener súper claro Aunque tengo que decir Que TikTok lo tengo bastante apartado Pero ya sabéis Es una plataforma en la que tengo que bailar Y eso y a mí pues como que no me apetece A mí me apetece que me pongan una cámara Y ponerme a hablar de lo que me dé la gana Porque ya sabéis que cuando hago directos en Twitch No paro de hablar Soy una cacatúa Más propósitos para el año nuevo Gigi por favor Me salgo al gimnasio Por favor Gigi me salgo al gimnasio Tienes que tener un cuerpaso No por nada Sino para verte tú mejor Porque sabes que te gusta hacer ejercicio Y llevas un año sin hacer ejercicio Más propósitos Sabes que te gusta apuntar y maviar Y no lo haces porque estás todo el día pensando En Twitch y Gimons Y en hacerle YouTube Para Descansa Y ponte a pintar Que es lo que más te gusta Otro propósito Sé feliz Porque hay veces Que te pones a grabar Y no te apetece No lo hagas No lo hagas Ella ahora es súper convencida Pero luego seguro Que grabo Y estoy cada día ahí Bueno chicos Mis propósitos de este año Son Dar todo lo mejor de mí Mucho más y mejor Porque este año viene cargadito De sorpresas Para todos vosotros Que tengo muchísimas ganas de empezar A enseñarosla Pero aún queda nada Queda un mes o dos chicos Para cosas muy guays Que se vienen Y espero Lo que más espero Es que estéis todos siempre a mi lado Que me tengáis este cariño Que me tenéis Y nada Me he puesto así Un guagua Para haceros este vídeo Para vosotros Es mentira Estaba grabando un maquillaje Lo veis Es que no paro de grabar Bueno chicos Gimons Gimons del presente Del futuro Del pasado Y de todos los que vengan O todos los que vinieron Y ya se fueron Muchísimas gracias Por vuestro like Por vuestro comentario Por vuestra visualización Por todo Os tengo que mandar desde aquí Un besito enorme Que tengáis un feliz año Y os llenéis de propósitos Para el año que viene Un beso enorme Chao Y os llenéis de propósitos Y os llenéis de propósitos